Claro, eso se les agradece y eso, a donde quiera que se construya una nueva escuela, así es. No es parte de la excepción. Nosotros venimos con años de trayectoria donde nos ha tocado construir igual escuela. Hice el mismo procedimiento y no voy a decir, ah, es que tú estuviste conmigo, no te voy a cobrar. Pero miren, permítanme, me voy a retirar. La plástica ya no nos va a llevar a nada. El que guste pasar a inscribir, adelante. Vamos a pasar todos. No, no van a pasar. No se les va a inscribir. Bueno, entonces me vas a firmar un papel donde me están negando la inscripción de mi hijo. No, no te voy a firmar nada. Bueno, estaba tratando de aplazar mi comentario. Ustedes la mayoría me conocen y saben cuál es mi posición. Yo estoy totalmente de acuerdo en hacer el pago de la inscripción de 400 pesos. Pero me gustaría que antes me entregaran cuentas. La maestra está hablando que la señora Zaira, elegida por nosotros, está prácticamente hundiendo tal vez para no dar la cara. Si ustedes, al igual que yo la conocen, saben que la señora vive desde atrás y no ha cambiado su domicilio. Ahí sigue porque yo la he seguido viendo. Sabemos de igual manera que la señora Maritza, desgraciadamente, pues a causa de COVID, falleció. Es algo que no está en las manos de nadie. Estoy de acuerdo en pagar, sí, pero siempre cuando la misma responsabilidad venga de allá para aquí, de aquí para ahí. Creo que a ninguno de ustedes les puede decir que no son responsables y que no apoyan. Yo tengo la foto desde la primera piedra que pusimos en la escuela. O sea, no me pueden venir a decir que yo no apoyo. De acá no apoyan ustedes también. Todos estamos apoyados y todos estamos con compromiso de que la escuela salga para adelante. Pero no me van a venir a decir, es que tú tienes responsabilidad. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Pero yo el día de hoy prefiero ir a comprar comida para mis hijos que venían a pagar una puerta en una escuela donde no va a entrar. Todos conocemos la situación. Bueno, si quieren firmamos una carta de compromiso. El día que mi hijo entra, ese día yo pago. Ese día lo pago. Y si no lo pago ese día que entra, pues que no entra. Así de sencillo. Todos estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, porque a muchos nos partimos la madre aquí, trabajando. Exactamente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que pagamos. Sí debemos de pagar porque somos papás responsables. Pero en este momento, en este momento no. Yo estoy de acuerdo si ustedes hubieran seguido con el mismo costo. Uno lo entiende. Pero que estamos viendo, los que vivimos aquí cerca, que nunca se les vino el mantenimiento. Que de la plana sí la dejaron en el olvido. Que tampoco alcanzó para pagar un velador. Que sí hay vandalismo, sí. Pero porque no se tomaron las precauciones. Ahora, ¿la mesa directiva tomó la decisión de cobrar esta cantidad? ¿Quiénes son las mesas directivas? A ver, ya no le vamos a dar vueltas porque yo tengo que atender a los padres y a las maestras. Ustedes y yo lo sabemos más. Ustedes no le pueden negar el acceso a inscripción a ningún padre. Y no puede condicionar el padre. Se le está negando. La maestra está diciendo que no lo va a hacer. No. Nunca se está negando. La maestra está diciendo que no lo va a hacer. Ella está negando porque no pasa nada. No, 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 no. No pongan palabras en la boca de nadie porque no lo dijo así. ¿Qué dijo la señora que dijo para la ley? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no dijo eso. Se tiene que cumplir con los requisitos. No los trae, no pueden hacer. Pero nunca dijo que no se va a inscribir. Ella fue lo que me dijo. No, no dijo eso. No dijo eso. ¿Qué dijo eso, maestra? A ver, dijo. Sin el afán de ser grosera. Adelante, no puede. Pero no le dijo que no se iban a inscribir. Así es, miren. Ese dinero que se gastó en cartón, ahorita ya no sirve para nada. Una lámina que nosotros no queremos meter cartón, una lámina, ustedes saben cuánto cuesta una lámina de zinc, la más delgadita. Entonces le vuelvo a repetir, ya no puedo hacer más. ¿Sí? Ya no puedo hacer más. ¿Para no hacemos la carta de compromiso? No, tampoco les voy a hacer una carta de compromiso. No quieren nada. O sea, lo que quieren son los 400 pesos. Ustedes hagan lo que crean conveniente de su parte. Entonces anoteme pues a mi hijo. No, no lo voy a anotar. Ahí está el comité. Ustedes saben, tienen que pasar con sus documentos. Y nos retiramos. Porque tenemos muchas cosas que hacer nosotros. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!